El maratón en San Pedro Sula Jugó el derbi de la Ciudad del Real España Y se quedó con los tres puntos Sí, con su afición en el Yankee Rosenthal El verde del Manolo Queosellán del Bigotón ganó 2 a 0 Con goles de Lucas Campana De lanzamiento penal en el minuto 48 Gol, gol, gol de Campana Era, era el 1 a 0 A favor de Robert Doragas Y cerca de terminar el partido En el minuto 96 Ya en el tiempo de descuento Juan Vieira marcó el 2 a 0 final A favor del maratón El equipo de Manolo Queosellán Se quedó con los tres puntos Real España bajó a la sexta posición Y el verde ahora es cuarto